¡Aplausos! ¡Esa no soy yo! ¡Oh, no! ¡Vámonos, arriba! Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona Esa niña sí, no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada, vistiéndose a todo Esa niña sí, no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado con la verdad Con el amor de los demás Si en verdad me quieres Yo ya no soy esa que sea cobarda Frente a una borrasca Luchando entre olas Encuentra en la playa esa niña Sí, no, esa no soy yo Esa no Esa no Pero si buscas Tan solo aventuras Amigo con guardia A toda tu casa Yo ya no soy esa Que pierdes para antes Piénsalo bien Yo ya no soy esa, yo ya no soy yo Yo ya no soy esa, yo ya no soy esa Esa niña sí, no, esa no soy yo Esa niña sí, no, esa no soy yo Esa niña sí, no, esa no soy yo Esa niña sí, no, sí, no, sí, no, sí, no Esa no soy yo Esa niña sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no